Hola y sean bienvenidos a Política para Patriotas. El día de hoy, hace tan solo unas horas, se presentó una moción de censura en contra de la Presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la comunista Carol Cariola, para así intentar sacarla de su cargo debido a la poca representatividad que posee con la ciudadanía y el rol constante que ha mantenido en dicha comisión para representar a un gobierno que cada vez es más desaprobado y rechazado por parte de la población en su totalidad. En la votación, el único voto a favor fue del diputado Luis Sánchez del Partido Republicano, tras lo cual el diputado Gonzalo de la Carrera tomó su teléfono para increpar directamente a Chalper y otros representantes de Chile Vamos y Renovación Nacional para acusarlos de haberse alineado con la izquierda y en particular con las fuerzas oficialistas para así salvar a Cariola de ser censurada por parte de los integrantes de la Comisión de Constitución de la Cámara. Además, Gonzalo encaró directamente a Chalper y lo acusó directamente de haberlo amenazado respecto de que sería derrotado en las próximas elecciones parlamentarias, ante lo cual de la carrera fue muy claro en señalar que eso jamás ocurrirá porque la gente sabe perfectamente quién es el que se ha aliado con la izquierda para así beneficiarlos con votos como los que acabamos de ver en el intento de censura contra Carol Cariola. Veamos algunos videos acerca de lo sucedido y luego continuemos comentando al respecto. ¡Gracias! 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 se ha ralentizado significativamente el trabajo, por lo que resulta increíble que algunos representantes de Chile vamos, entre los cuales se encuentra Diego Chalper, se unan al oficialismo para intentar salvarla y así asegurarse de que continúe ejerciendo como presidente de la comisión. Sin nada más que añadir, te invito a que te suscribas y le des me gusta a este video. Muchas gracias por ver. Gracias por ver el video.